Música Aquí en México todavía no declaran estado de emergencia, así que... Pero han cerrado las escuelas y creo que han cerrado unas universidades, si no me equivoco. Los entrenamientos siguen, la liga ya paró hasta Nueva Viso, creo que el último partido fue contra América en estado de Azteca, puerta cerrada. La verdad que es un tema muy delicado y esperemos que no haya ninguna persona más contagiada, ¿no? Lamentablemente el callo que hizo de la cirugía se volvió a romper. Tuve que pegarme otra vez y ponerme una matriz ósea, que es un hueso en polvo. Y creo que la recuperación va a ser mucho más rápido. El doctor me dijo que en cuatro semanas puedo estar entrenando, así que esperemos que todo salga bien y puedo estar lo más rápido posible ya entrenando y poder hacer unas actividades normales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!